Soy de las personas que me he acogido al sistema ya de formalidad para mis ventas informales que eran y ahoritica ya estamos en el nuevo sistema, nuevo siglo. Las ventas si se han mejorado en parte ya que estamos funcionando la gente que estamos adscritos al sistema, al programa. Cuidar el parque público, el espacio público y más que todo pensar, bueno la gente piensa en el equilibrio económico, en el acceso más fluido de público por toda la séptima, pero también toca pensar en los que están trabajando, entonces sería de reubicación. Sí, ha habido unos cambios muy buenos y nosotros pues nos vemos beneficiados porque en sí nuestras ventas han subido un poco. Este espacio para transitar me parece adecuado, pues es limpio. Los clientes se sienten a gusto, que es la parte que más nos importa a nosotros de que ellos se sientan bien atendidos, que encuentren sus productos con garantías ya de fecha, de procedimientos que se deben llevar a cabo, entonces pues ellos están contentos y nosotros a raíz de ellos pues también. Gracias. Gracias.